Hola, ¿cómo están, queridos? Ya por fin de los miaos, güey. Espérime, ¿quién debe ganar la boca viral? ¿El baile de Anita o la pelea de Residente Integral? 100% el baile de Anita, yo la amo, la adoro y ya me repasé. Yo no entreno, yo hago el paso de Anita todos los días. Bueno, te diría otra oportunidad que nos lo muestre. Ya, aquí, a la chingada me aviento el paso, güey, yo tengo los pies. En fin, no te voy a engordar. Más o menos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amigos de ahí, les mando a besos, la matrioshka, la más perra. Iba nada más que el ursito, ¿eh? Sí, pues la verdad. Presento categoría esta noche, presento el amo del podcast. Oye, qué padre que poco a poco te has hecho superinfluencia. Es increíble que ahora el público en las redes te adopte, te quiera y eso no cualquiera lo logra. Yo estoy muy agradecida, obviamente con Acapulco Short, con los fans, con toda la gente que me sigue, que me apoya y pues ya llevamos ocho años en esto. Es como mi octavo miau y aquí muy feliz. ¿Te consideras sensual o sexy? Sí, tendría que elegir sensual. ¿Y sexy dónde queda? Sexy en el físico, sensual en la cultura. Gracias. 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 Gracias.